Hola amigos de tu drone colombia.com el día de hoy les quiero mostrar esto un increíble drone tipo avión que aunque bueno no es realmente un drone es un avioncito de control remoto como podemos ver viene con su respectivo control que es radio control y solamente tiene para la posición hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados lo cual va a facilitar la maniobrabilidad de este equipo viene con una batería o cargador y tenemos aquí que algunos leds que se le pueden instalar a este equipo realmente es de un diseño muy sencillo pero he visto varios videos sobre este avión que realmente me parece fascinante y miren es muy flexible lo cual evita daños entonces la idea es salir a probarlo no creo que tenga mucho alcance pero aproximadamente he visto en otros videos que tiene unos 20 metros de alcance y una muy buena maniobrabilidad entonces en el siguiente video les voy a mostrar como se vuela este increíble avioncito y vamos a ver si es realmente tan bueno como lo muestran en otros videos realmente pues me parece que es de buena calidad aunque es económico pero es fascinante tenerlo en las manos y vamos a probarlo para ver que tal nos va con este modelito y si nos va bien vamos a empezar a venderlo en nuestra página web tudroncolombia.com por el momento los invito a suscribirse para que vean el próximo video donde vamos a volar esta increíble máquina ¡Gracias!